No se entendemos sin decir nada Porque en la cama hablamos con los pies Somos unos santos para los demás Pero en la vista es una vez que ves A ti se te quita los dedos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me vuelve adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Es mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Es mami, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ese punani Quédate conmigo, cuídame como nani 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 Esto no es normal Es una química Tú no tienes réplica No se posees típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística, una yola con carita en helicad Me gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lecería y también se puso Me gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Recima a mí, que bien se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Recima a mí, que bien se ve Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Chépame, Monsi Cake Caico La familia Deca, deca Yeah